¿Qué pasa con el hospital de Lebrija? Y el vehículo de características que nos aportan es inmovilizado vía al municipio de Girón. Hacemos una requisa de manera importante, desvelando por nuestra seguridad operacional y de esta manera damos cuenta que las personas que se van dirigiendo en este vehículo alrededor del mismo hay unos vestigios de sangre. Entonces de manera inmediata verificamos, se encuentran unas armas contropulsantes dentro del vehículo. ¿Qué pudimos establecer? Que tanto la persona lesionada que se encontraba en ese momento en el hospital como la persona que era en el vehículo se encontraban departiendo. Y una de las móviles de la situación es un tema de intolerancia porque se encontraban departiendo en el sitio conocido como el mirador y ahí por determinada situación empieza una confrontación, una riña de la cual resulta una persona herida. La persona lamentablemente fallece cuando llega al centro hospitalario, ya llega sin signos vitales. Entonces procedemos a hacer la captura y dejar a disposición a las personas que en este vehículo se movilizan. Aunque es muy importante que conozcan las personas en el momento de hacer su judicialización, verificamos los antecedentes que tenían anteriormente. Una de ellas tiene 10 antecedentes por diferentes delitos, hurto, estupefacientes, lesiones personales. Otra de ellas tiene 4 antecedentes y una que tiene solamente un antecedente pero es por homicidio que también tenía antecedentes esta persona. La femenina que se desmovilizaba no tenía con antecedentes pero también la estamos dejando a disposición para que la fiscalía sea la que analice e investigue cuál fue la situación que se presentó en el lugar de los hechos. Y el victimario que dejaron en el hospital a la víctima en este caso también se encontraba revistida en la rama judicial, lo verificamos y tenía antecedentes por estupefacientes.